El amor Una vez más Que es toda la verdad De nuestra vida Haremos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y que va Por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Toda esa gente Que viene y que va Por el mundo Sin ver Que nos importa No hagamos caso De nadie Y hablemos de amor De nuestro amor De nuestro amor